En el registro de cámaras de seguridad, un ladrón llega hasta una vivienda que se encuentra ubicada en el barrio San Judas de la Comuna 3. En el video se observa la forma como este hombre se sube a una de las rejas con mayor altura y entra al garaje de una casa. De manera silenciosa, agarra una bicicleta y salta por estas plataformas de hierro cayendo a la parte de afuera y resbala con el elemento que llevaba en su mano. El hecho se presentó en hora de la madrugada, mientras que los propietarios de esta vivienda se encontraban durmiendo en la casa. La comunidad hace el llamar a las autoridades para que realicen labores de seguridad por el vecindario en horas de la noche y así prevenir esta situación.